y continuamos queridos amigos por nuestro recorrido a lo largo de Turquía. Continuamos en la ciudad capital de esta nación que es Estambul y hemos llegado hasta esta pequeña iglesia muy antigua ortodoxa griega para mostrársela a usted por la cantidad de mosaicos del periodo tardío bizantino que contiene en su interior. Son mosaicos ortodoxos griegos que narran varios pasajes de la vida de la Virgen María, particularmente de su infancia y también tiene por supuesto pasajes de la vida de nuestro señor. Esta iglesia es llamada de San Salvador y también se le llama iglesia del Cristo Pantocrator. Le invito a que conozcamos más de esta iglesia de Cristo Pantocrator en la ciudad de Estambul, capital de Turquía. La iglesia de San Salvador en Cora o de San Salvador de Cora está situada en el distrito de Edirne Capi de Estambul. Habiendo existido originalmente un monasterio fundado en el siglo IV, la historia de esta iglesia dedicada a Jesús, Mesías y Salvador se remonta hasta el siglo VI cuando el emperador Justiniano I alrededor del año 536 ordenó entonces la construcción de un monasterio e iglesia de mayor tamaño dedicando una de las tres capillas a María. Reconstruida en diversas ocasiones por los terremotos frecuentes en la zona, el edificio que se observa hoy en día fue construido entre los siglos XI y XIV. Entre los años 1315 y 1321, Teodoro Metoquites, bajo el reinado del emperador Andrónico II, paleólogo, añadió el vestíbulo exterior y la cripta, dotando así a San Salvador en Cora de mosaicos y frescos, considerados de una obra maestra del arte bizantino. Entre los variados mosaicos y frescos de Cora aparecen representaciones de personalidades de la iglesia y del imperio. Después de pasar el nártex exterior, se puede ver el mosaico que representa al benefactor de la iglesia, Teodoro Metoquites, dos íconos de San Pedro y San Pablo en mosaico, franquean el pasillo. Los mosaicos del nártex exterior relatan la vida de Jesús y los del nártex interior, la vida de la Virgen María. Al contemplar los mosaicos del nártex, se describe a Cristo como la tierra de la vida, He Cora Ton Sonton, y a María como contenedora de lo incontenible, He Cora Tou Achoretou. La capilla lateral o paraclesión se utilizó como capilla funeraria. Aquí se encuentra la tumba de Teodoro Metoquites y la de Andrónico II. Las paredes y los techos están principalmente recubiertos de frescos. Al fondo, en el ábside, se encuentra la obra maestra de la iglesia, un fresco que representa la bajada a los infiernos o Anástasis, donde aparece Cristo sacando a Adán y Eva de sus sepulcros, Juan el Bautista, David y Salomón. La representación que quizá llama más la atención es la de Cristo Pantocrator, Dios Todopoderoso dando la bendición, mosaico situado sobre la puerta de entrada, como en señal de recibimiento a los visitantes de la iglesia. Esta representación se encuentra con frecuencia en las iglesias ortodoxas. Es también destacable el mosaico que representa la dormición de la Virgen María en la nave central. El niño que tiene el Cristo detrás simboliza su alma. San Salvador de Cora se mantuvo como iglesia hasta el año 1511, en que fue convertida en mezquita tras la conquista de Constantinopla, debido a la prohibición de representar al hombre en el Islam, los frescos y mosaicos que decoraban el interior del edificio, fueron en aquel momento cubiertos con una capa de argamasa, cortinas de tela y paneles de madera para protegerlos. Fue hasta 1948 que se transformó en museo, después de un programa de restauración realizado por el Instituto Bizantino de América. La iglesia de San Salvador está considerada como uno de los más bellos ejemplos de iglesia bizantina que pueda contemplarse en la actualidad. Continuamos queridos amigos con más de este programa que estamos haciendo para usted desde Turquía. Nos encontramos ahora en la llamada piscina de Nimrod, un lugar que se encuentra en la ciudad de Sanliurfa, a los pies de una antigua fortaleza en donde viviera el rey Nimrod, quien se hacía llamar por su pueblo como Dios. Y Abraham, que proclamaba y daba a conocer al único Dios, al Dios verdadero, a Yahvé, Dios, pues Abraham fue mandado a apresar por este rey Nimrod y le dijo que lo reconociera como Dios. Pero Abraham se negó a hacerlo y de manera pues furibunda y lleno de celo, este rey mandó a hacer una fogata enorme, la más grande de la historia, precisamente en este lugar. Y desde lo alto de su residencia arrojó a Abraham para que me hubiera quemado aquí. Pero como un milagro, como respuesta de Dios a la fe de Abraham, el fuego se convirtió en agua y las brasas y los leños de donde surgía el fuego se convirtieron en peces. Desde entonces se encuentra aquí este lugar, la piscina de Nimrod. Desde este sitio le invito a que continuemos con más de este programa desde tu opinión. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a esta mezquita donde se da culto a Alá y a su profeta Mahoma. Esta mezquita está ubicada en la ciudad de Sanliurfa, junto a la gruta donde se piensa que habría nacido el profeta Abram. Esta ciudad de Sanliurfa fue también la ciudad de Ur, en donde, sabemos, nació Abram. Pues bien, desde este sitio, desde esta mezquita, desde este lugar a donde tienen que acudir varias veces al día los musulmanes para orar, para presentarles sus rezos a Dios. Desde este sitio le invito a que continuemos con más de este programa y a que vayamos a la gruta en donde se piensa que habría nacido Abram, el profeta de Dios. En donde tiene su origen las tres religiones reveladas, las tres religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam. Vamos al lugar donde nació Abram. 2013 Las Expectativas Conferencia con Luis Eduardo López Padilla, Roberto O'Farril y José Alberto Villasana Sábado 23 de febrero, 18 horas, Auditorio del Centro Universitario México Boletos disponibles en www.casadesanjosé.com.mx